Pues esto es... ...la primera parte de la gente que tiene que tener en la experiencia... ...bueno, es un... ...es igualmente la capacidad ...que se... o sea, es un... ...un programa... ...es como... ...es como una... ...es como muchos niños que han trabajado todos juntos en diferentes lugares... ...y que se están avanzando... ...lo de mucha manera y ayudando... ...pero no se fue para ir mejorando... ...o sea, es un supuesto... ...con una sorpresa... ...que hay dos personas que se están haciendo... ...es un programa y en realidad... ...no va a tener la misma capacidad... ...que trabajan en inglés... ...entonces, en eso, nosotros... ...nosotros que son así... ...es como la tecnología... ...de las formaciones de comunicación... ...que pueden ser el celular... ...y los computadores... ...y las cosas... ...entonces, si nosotros... ...a esto... ...la aplicamos como libre, o sea... ...además de la base que tiene la investigación... ...es un proceso de comunicación... ...comas... ...es un proceso de ahí... ...que estamos en cuenta... ...de todas las características que hayan... ...es una visada... ...y las cosas... ...van a llegar a una... ...una visita... ...y la podemos abrir a ella... ...es un de los recursos... ...por las que nosotros encontramos... ...y nosotros... ...nosotros no ponemos... ...en el caso de que yo... ...yo soy... ...yo... ...yo... ...sola... 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 ...y... ...y quiero... ...quiero empezar con algo... ...pero lo veamos... ...cuanto no empiezo... ...no empiezo... ...y empezar con nosotros... ...así que... ...le lleno... ...el privativo... ...nata... ...se conviene mucho todavía... ...y un piso... ...un piso para atrás... ...un piso de avanzar con la vida... ...la han puesto una nueva idea... ...pero no empiezo de... ...de ver el tema del dinero... ...ya... ...como que... ...la persona personal... ...sola... ...bueno... ...eso... ...lo voy a hablar... ...bueno... ...eh... ...yendo la parte de... ...de ventaja dentro de... ...de... ...de... ...de la pequeña... ...empresa... ...tenemos una ventaja económica... ...una ventaja económica... ...que... ...el tiempo todo tiene plata... ...entonces... ...nosotros... ...en vez de comprar algo... ...nos podemos obtener... ...de ventaja de creatividad... ...bueno... ...esos vamos a parar un poco... ...pero... ...que lo adaptemos a nuestro... ...pero... ...hacer... ...no... ...un piso para... ...el tiempo... ...no se va a hacer mucho... ...que... ...tenemos las ventajas operativas... ...y entonces... ...los podemos adaptar... ...como que sencillamente... ...a nuestras... ...a nuestras necesidades... ...en realidad... ...y en el tiempo de... ...de estrategia y todo... ...bueno... ...hay muchas cosas... ...que pueden ser colaborativas... ...que pueden trabajar... ...con las personas... ...pueden trabajar... ...eh... ...un documento... ...aportando... ...bueno... ...alguien quiere vivir... ...no quiero hablar... ...con la sensación... ...porque... ...ya no... ...ahora vamos a ver... ...lo que ya no... ...ya... 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 ...tenemos... ...a la mejor lista... ...ya... ...este... ...es como... ...lo que... ...se va a mostrar... ...el fin... ...la diferencia... ...que existe... ...el momento... ...el momento... ...y... ...el momento... ...el momento... ...tenemos... ...nos... ...vañita... ...que... 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 ...vener... ...biscicier... ...y... ...con el parque... ...todas... ...en mis dos... ...peros empresarios... ...pero... ...resulta... ...que tienen... ...un presupuesto inicial... ...de 600 mil pesos... ...ya... 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 ...nemos... ...se cien dos mil pesos... ...¿qué vamos a hacer?... ...ya... ...pero... Primero, para poder una herramienta básica de un computador, el mismo, también falta de comprar un computador. Segundo, con el otro. Ya, yo quiero instalar software, porque no tiene nada. Yo quiero instalar software, porque no tiene nada. Lo último de la base es una herramienta. Lo pedido, va a comprar el sistema operativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a poner en el otro programa. 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 Ademas de esto, lo va a tener... Mi creptomento, ahí no. Solo me voy a jugar Excel o más de algún igual... ¿Cuál va a ser? Y bueno, esto le va a buscar 59, 90, 90. Y ademas de eso, tienes que tomar en cuenta desde que... Pues ahí, hay una iglesia en su empresa, y va a hacer un archivo, y le efecte todo el computador. Y ahí, le sentí un inventario. Después, se indrime. y no va a poder cerrar el libro mayor en esa parte de la gamba, entonces para esto se asegura este compuesto de adquirir lo más barato de $200.000, llegando a un costo total de $200.000, $100.000. Y por eso, el que me pidió como presupuesto para comprar la bicicleta, desde $129.000. En cambio, si me la puedo ayudar, ella tenía $600.000, además tiene, pero tenía por el centro en $129.000. Y la descartó, y luego se ve, se lo terminó y se lo terminó de hacer y no fue en este sistema ya. Y después, le salvó también el rey. El primero de los impunados, interpeladoras, instaló un ánimo. Y empieza a funcionar, y le dice, bueno, empieza a hacer trabajo en su historia, y va a conocer el dinero, pero ya al que me quedé de $200.000, $600.000. O sea, aquí se puede ver claramente. O sea, el centro de la gente tiene que decir, no hay caso. O sea, cómo ella pudo optimizar sus recursos económicos para poder avanzar en su negocio, y con una idea que ella tenía, a diferencia de los pedidos, y en la región, son motivativos, pero esos motivativos, en vez de ayudarlos, a llevar a la de las de las de las estradas, se quedó aquí en su cuerpo, pero si ya lo vacan. O sea, que en realidad, a lo cual se conoce más bicicletas. A diferencia de ellas, quedó más cuatro bicicletas. A veces. Pero yo sé que esto le va a dar ya de pensar como otro del entero a otro negocio a veces que lo haces de cuenta. Y como un usuario, o sea, como un usuario, es uno de los clientes. Y ya es de que el interés es generar recursos. Pero ya es que lo que está haciendo es un botán. Además de esto, tenemos que tomar en cuenta que el profesor vuelve a durar con tiempo. Después, va a dar la versión de una versión que va a dar a otro otro. O que tal, ya, si no me caen. Claro. Pero está bien. Pero yo voy a ir a la biblioteca. Y voy a ir a la biblioteca, y voy a ir a la biblioteca. Bueno, además, por el resto, voy a ir a la biblioteca. Y esa es mi idea. O sea, la idea es que él haga su sitio negocio. Y en cambio, el diálogo no. Lo que tiene que ver con los clientes. Y en realidad, eh... Menos intensa y yo creo que no tiene ningún problema. Además de eso, tiene la ventaja de que no va a tener bien. 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 Que no va a tener información. Y además de eso, ella sabe. Y ahí mismo la persona de atrás, me está volviendo y estoy revisando. Y eso le da la seguridad. ¿Ya? Y aquí un poco de calidad. ¿Y qué? Voy a enseñar la seguridad que todos tienen que pagar por año. Es decir... Bueno... Cuanto más calidad, es de mucho mejor calidad. Entonces, ya no... Es de mucho mejor en el puñito. Porque... Entonces, al caer en el puñito, que a veces en el desconocimiento... A lo mejor en el periodista no sabía que existía esta ventaja o algo no necesitaba operativo. ¿Y qué pasó? Gastó 300.000 pesos en el desconocimiento. Y digo... Ojalá eso lo estuviera gustando. Y la persona que tenía... Invece más en su idea. Que en realidad se compró el nuevo. Que la vida por otro lado lo podría conseguir. Y claro... Dentro del año voy a decir... Algo es. Recibe mi empresa. Voy a... Eh... Recibitar a la persona, pero en el sitio es el inventario. A lo mejor viene y me dice... ¡Ah, ya! Pero no es la vida. A lo mejor la vida se puede leer. Así que... No queréis que quise ver esto tampoco. Pueden acabar un poquito menos. Pero también va a tener la seguridad de que su persona... Puede caer más en otra persona. Y que esta persona lo va a ver lo mismo mejor. Va a sacar de esas funcionalidades. Y en realidad va a ser... O sea... Va a optimizar... Eh... La funcionalidad del software. Bueno. Ya. Aquí tenemos otras opciones. Los dos volviles. Libres. Y se pueden aplicar nuevas opciones. En suerte. En suerte. En suerte mucho. Pero bien. Yo quise como aportar el tema. Porque... Quise hacerlo más... Me quise caer como... 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 Sí. Informal. Es que... Es que... Debería continuar a decir... Otra parte. En el lenguaje. En el informático. Es como que... Ay... Esa es una... Entonces para eso no. Porque a lo mejor... Hacemos... Hacemos un negocio... Humano. Y... Tenemos el organotis. Sin necesidad. La broma. El organotis. Es como el... El organotis. En el... Otro software. Que lo teníamos también en el Estado. Porque... Cuando me salió ahora. Venía perfecto. En... En... Sobre lo administrativo. Bueno... El... En... 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 Lo que hace todo. Pero igual hay que pagar los módulos. Porque... Si uno tiene una pequeña empresa. Y... Como que este es en internet. Y uno... O sea... Puede ver... La administración y la administración de todo. Por ejemplo. Una venta. En el tema de contacto. Proveñadores. Clientes. Todo eso lo maneja. Y lo mantiene al organito. Pero la ventaja que tiene que ver es que está adaptado para que los usuarios no tenga que utilizar mucho tiempo en aprender a utilizarlo. Si más bien, tiene que hacer lo que tiene que hacer nomás para ella. O sea, para él no va a ser tan difícil llegarles para llenar las facturas.